Bienvenidos muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Ahorita estoy en la guardería, acabo de dejar a mi retoño, el más tranquilito. Es sarcasmo, por si acaso. Ahora sí, nos vamos. Y ya llegamos, recién acaban de abrir. Se toman su tiempo los traviesos, aún no hay ni un carro, esto para lleno. Ahí están llegando, ahí están llegando. Recién están colocando las cositas. Te recuerdo que había muchas cosas interesantes antes. Un poco caras, pero difíciles de ver. Lo primero que me ha llamado la atención es que ya están vendiendo estos brazaletes del Super Nintendo World, los Power Up Band, que es para interactuar con algunas cosas del Super Nintendo World. Y está a 3.000 yenes, unos 20 y algo dólares. Bueno, 3.300 con los impuestos. Como dije, hay cosas fuera de lo común, como podría ser una Game Gear, una Game Gear de color, esa celestita que se ve menos. Hay una PC Engine en caja, una Twin Famicom que se va a venir un video pronto. Pero costoso, sí. La mayoría de las cosas a un precio bien cariñoso. Pero algo que sí no se ve tan seguido es esta Famicom Junior, que es una reedición de la Super Nintendo, de la Super Famicom de toda la vida, pero una versión un poquito más slim, un poquito más pequeña. La Famicom Junior, o también conocida como la Super NES de estilo nuevo, o la New Style Super NES. Salió en 1997, así es. Un poco tarde a comparación de la edición normal, ya que hace un año ya había salido la Nintendo 64. Pero digamos que Nintendo lo introdujo en el mercado como para que los nuevos jugadores puedan darle ahí una probadiña. Sobre todo los que no se podían costear consolas, como la PlayStation, Nintendo 64, o también la Sega Saturn, que eran las que dominaban el mercado por aquellos años. Y también en algunos casos, esta consola ya salía con paquetes, es decir, con algunos juegos, como el Super Mario World 2, Legend of Zelda Link to the Past, Kirby Super Star, o Tetris Attack. ¿Alguno lo ha llegado a tener? Me lo dejan en los comentarios. Y como hubo menos ejemplares, obviamente tiene un precio más caro que la que conocemos todos. Que por cierto, no sé si tienen por acá una. No veo. Bueno, sí, aquí está. Aunque esta caja de la Super Famicom está un poquito más para allá que para acá. Aunque está a 6.000 yenes, más o menos. Ha sufrido regular. Hasta esta caja que la veo un poquito en mal estado, pienso que está mejor. 15.000 yenes. Ahí están viendo más o menos exactamente al cambio actual cuánto sería. Ya saben que todo eso va cambiando. Es más, antes hacíamos el ejercicio de quitarle los últimos dos dígitos. Por ejemplo, si era 1.000 yenes, era 10 dólares. Ahora las cosas han cambiado. Qué buenas épocas este pasadizo. Recuerdo que a partir de acá ya eran videojuegos. Y en la parte de acá habían colgados Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance. Todos aquí. Y creo que apenas llegaba a 1.000 yenes. Unos 8 dólares. Lo que sí sigue manteniendo, miren este cementerio de Famicom. 500 yenes, 1.000 yenes. Se ve que no actualizan porque les da absolutamente igual todo. Este está 500 y este está 2.000. Más bien, te aviso, recuerdan en los videos pasados que comprábamos la DS a 1.000 yenes o algo así. Este está 6.000. Obviamente que es la FAT, por decirlo así, el primer modelo. Está funcional, 100% operativo. Lege cartuchos de Game Boy Advance. Obviamente también de DS. Pero aún así... Sabroso, sabroso. Me ha sorprendido, la verdad. Creo que la Lite está un poco más barata aún. El cementerio de Disk System. Si no lo conocen, ahí tengo mi videito especial. Un mini documental sobre este periférico. Que como mencioné ahí, pudo haberlo cambiado todo. Y mira cómo estás ahora. Estaba buscando la zona Yang, pero no es esta. Creo que es ahí donde está el señor. Ahí está. Observando detenidamente. El jarabón no pierde tiempo. Acá te venden todo, hermano. Hasta este imán. Encima, roto. No te creo. Pero para los que no saben de qué trata este imán, es un imán que tienes que ponerlo en tu auto cuando eres principiante. El primer año. Están que te lo venden a 100 yenes. Unos 80 centavos de dólar. Pero todo. Ya párenle, ¿no? Como hay mucha gente por la parte de los videojuegos, iremos un ratito por las figuritas. A ver. ¿Y esto? Kasuga. ¿Es un instrumento netamente japonés? Sí. Si no me equivoco es un banjo, ya que Kasuga es la marca, ¿no? Ahí está. ¿Será un instrumento okinawense o de qué parte? Me lo dejan en los comentarios si algún travieso lo conoce. Primera vez que lo veo. Esta tienda es grande, ¿ah? Yo creo que las figuras es por acá. Aunque no tienen un lugar de figuras, figuras como tal. Lo tienen bastante disperso. Pues sí. Es esto de acá y esto de acá. No. ¿Por qué? Mi corazón está sufriendo en estos momentos. Para los que ven los resúmenes de los directos. El canal Game Murando. Ahí conté que se me extravió. Bueno, me extraviaron una maleta cuando viajé a Latam. Y dentro de la maleta estaba el Pepsiman de la Playstation 1 en perfecto estado. Y cada vez que veo a Pepsiman, hermanos, se me escarapela el cuerpo. Pero aún así haré el especial de Pepsiman, aún así. Ya que tengo la fe de que lo voy a volver a encontrar. Miren esta cajita historia pura, hermanos. Los primeros Power Rangers para nosotros, ¿no? Los japoneses lo tienen desde los años 70, creo. El tema de los Super Sentai. Pero en Estados Unidos lo aplicaron a partir de este, si no me equivoco, ¿no? Ahí está el verde. Que en paz descanse ese gran actor. Que cuando fui a México me crucé con un Funko Popo que tenía algo del actor. Si no han visto ese video, se los aconsejo. Y bueno, está 150 mil yenes. Tómalo y llévalo. Poca broma con esto. Más de mil dólares. El estado de la caja está bastante decente, ¿no? Me imagino que es el robot completo. No sé si se divide en partes porque en la figura no se ve así. Y aquí al lado, Apolón. Yo no lo conozco. Ese no es de mi edad. Ese no me inspiró. Pero está a 200 mil. Aún más costoso. Se ve que es más antiguo también, ¿ah? Me dejan en los comentarios si lo conocen. Y algo que también me llamó la atención porque soy un poquito Dragon Ball maníaco. Es este Yamcha de acá. 18 mil yenes. Y viene con su carrito, su pala, sus lentes. No sé si es una pistola eso. Ya saben que antes en Dragon Ball se veía un poquito más el tema de las armas. Es más, Bulma le dispara a Goku. Cuando lo conoce recién. Bueno, 18 mil yenes. Unos 140 dólares por ahí. Por ahí están viendo el precio. Está un poquito acabadita la caja, pero es la primera vez que la veo. Como verán, cuando lo vimos de acá no parecía tan interesante. Ya de cerca hay unas figuritas que podrían tranquilamente ser parte de tu colección. Por eso siempre hay que ver. Y al costado del reloj. Ahí había visto, miren, el Tamagotchi. Que sí, en la búsqueda de lo retro anterior me quedó muy claro que les gustaría un especial del Tamagotchi. Unos 8 minutos de pura sabrosura. Eso sí, primero déjenme terminar el especial del millón. Interrumpo solo para decir que ya se viene el especial un millón. Y obviamente que en ese especial pasará lo que todos están esperando. Solo pido un poco más de paciencia. Ya la próxima semana seguro se viene. Y... Y por acá miren, algunos juguetitos de los 70 más o menos. De lata. 500 yenes. Uroiza X. Algunos carritos. La verdad que está distribuido de una manera bastante extraña las figuras. Está muy esparcido. Como ahora estamos desarrollando el tema de los productos de la tienda. Dije, sería interesante ofrecer cosas como memorias originales, ¿no? De la Playstation 1 o Playstation 2. Así que este se viene. Más bien necesito a un creativo. A uno, a un diferente. Me pueden explicar. Uy, Dios mío, se ha atracado encima de esto. Y ahora sí. ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿La razón de su existencia? Por favor, sáquenme de esta duda. ¿Por qué tiene una cámara de la Game Boy Camera arriba? De esto, ¿por qué? Mírenle cómo es. Y encima tiene un logotipo de un cangrejo. Interesante, cuanto menos. Esta cámara tan curiosa le pertenece a la empresa Lomography. Que ya viene años innovando en el rubro de la fotografía. Se caracteriza por unos diseños rompedores. Bastante vintage. Aunque las cámaras modernas, obviamente, son digitales. La mayoría de sus cámaras le da a sus fotografías un toque retro. Así que me pareció muy interesante. Y por si acaso la Pocket Camera que está arriba, que no es una Pocket Camera, se trata de su óptico. Es decir, para poder ver a través de eso y poder tomar tu fotografía. Ahí están viendo unas imágenes de cómo se ve. Y obviamente esta cámara tiene este efecto de ojo de pez. Cualquier conocimiento extra referente a estas cámaras o otras, lo dejan en los comentarios. Que siempre es bien recibido. Sigamos. Curioso para mis hermanitos más hipsters que están viendo. Algún día vendré con un especialista de cámaras. Y haremos una búsqueda de los retro. No dedicada a cámaras, pero sí contando un poquito más. Algunas curiosidades que se pueden ver por acá. Caminé un poquito y he venido al otro lugar, que es el Furujón. La verdad que es la tercera vez que voy a entrar desde que he venido a Japón. No le he dado mucha importancia, pero a veces se pueden encontrar sus cositas. Miren, un Hamai King Pokemaníaco. Ojo, no porque sea Pokemaníaco quiere decir que hay algo de Pokémon. Simplemente es así, una colaboración netamente gráfica, pero bonito. En este tipo de lugares siempre están sus gachapones un poquito fuera de lo común. Por cierto, ahí está. Apareció la mujer sin rostro. Hasta ahorita. Con Carmen. Lo que pasa es que hubo una emergencia. Tuve que recoger a mi hijito de la guardería. Y en ese lapso que tuve que regresarlo, o mejor dicho, tuve que recogerlo, también recogí a mi esposa. Les decía, el gachapón de Popó. ¿Quién no quiere uno? Lo necesitan en su vida. Ahí está, de llaverito. Ahora sí entramos. Una vez entro, me doy cuenta que estaban muy pegados con las maquinitas también acá. Ahí es su lugar. Y muchos premios son de cartas Pokémon. Ya saben que tengo mi canal Pokémaniaco, que hemos regresado con furia. Por ahí están viendo unos videos que ya hemos subido. Y ahora se viene con respecto a cartas. Acá hay más premios de cartas. Por acá hay más aún. Es que está muy de moda. Y aquí está la máquina de los papelitos. Tenemos que jugar de nuevo, ¿verdad? Te encanta. Te encanta. Sí, allá se va a venir un especial. Tenemos unos cuantos videos de máquinas de papelitos. ¿Qué se va sumando, no? Las letras. Bueno, depende. Depende de la temática de cada uno. Acá tenemos que encontrar uno de estos kanjis del color y podemos escoger el premio. Después tiene mucho manga. Así que si están interesados en buscar algún tipo de manga, pues yo creo que acá puede haber absolutamente de todo. Me ha sorprendido. Miren. Ahí. Es el hormón. Un pan. Y hay mangas desde 80 yenes. Sí. Es decir, medio dólar. Y pocas veces he visto, ¿ah? Pero miren, bolsa sorpresa de mangas. Parece que son mangas a la azar, ¿ah? Sí. De cómic. Así. Pesa una barbaridad. Porque claro, son libros. Curioso, curioso. Déjenme en los comentarios si estaría curioso hacerlo por lo menos alguna vez. De repente para los directos me lo llevo. Ya saben por dónde los directos, ¿no? Por ahí está pasando, por ahí está pasando. Y tiene su apartado de videojuegos, ¿ah? No hay mucho, pero hay sus cositas. La verdad no sé por qué está 14.800 yenes de este PSP. No sé por qué, la verdad. Me intriga mucho. Pensé que estaba 2.000. No, 2.000 de descuento, dice. Pero te colocó gran bien sabroso. Aquí también 14.000, no sé. Me imagino que tendrá todos los juegos integrados, ¿no? Como en Latam, que te lo venden, la verdad. Por aquí un value pack de PSP también. 18.000. Bueno, tiene un poco más de sentido. Está en caja, es un value pack. Si viene con los accesorios, lo entendería. Pero el otro me pareció raro. No decía nada en especial. Ya se va a venir un especial de PSP que hace tiempo no hacemos ninguno. Y aquí hemos entrado a la zona Yank, por decirlo de alguna manera. Obviamente no dice Yank. No sé si para diferenciarse del Jaroff y todo eso. Ya que es otra franquicia, es otra tienda completamente diferente. Y hay bastantes cosas interesantes a sus precios, más o menos. Eso sí, hay una PlayStation 1. Que ese color está, pero ese color es una PlayStation de Chernobyl, más o menos. Está a 500 yenes, eso sí. Ahora, no te aseguran de que no le pase nada a tu mano si agarras este control. Ese es el único problema. Después PSP, DS, 4.000 yenes. La DS, de lo que antes estaba a 500 yenes. No sé si tenga algo especial, la verdad está a DS, pero parece que no. Lo que sí convendría serían las figuras. Porque las figuras están bastante accesibles. 180 yenes. 380 yenes. Esa figura de Kimetsu no Yaiba. Jujutsu Kaisen. Y este de acá de Tokyo Revenger. Los tres son figuras que han salido hace poco. Y están 380 yenes. Y en buen estado, al menos por lo que estoy pudiendo ver. La verdad que las figuras sí convienen. Hemos llegado a una zona de figuras ya nuevas, no sueltas. Y sus precios, bueno, están que en otra tienda. Lo que más sorprendido es que este local es como que agarra todos los derechos de todas los sorteos de Chibankuji. Miren, de todichitos. Tienen aquí. Aquí de My Hero Academia. Este ya tiene un tiempo, si no me equivoco. Miren acá. Miren acá, haciendo sus travesuras. Este de Miffy también. También este de acá. Este de Sangrio. De Sangrio. Después de acá de las traviesas también. También hay. Después, este sí ha salido la semana pasada. De Tokyo Revenger. Están todos los premios, es más. Todas las figuras. El Last One también, si no me equivoco, es este. De Yo-Yo, que había salido hace un tiempo. Todavía está el Last One. Y está BWR. De Jujutsu Kaisen también. Aunque no sé si hay figuras todavía. Ah, sí. Aquí atrás ahí hay unas cuantas. Y hace unos meses salió de Dragon Ball. Sigue acá. Hasta le han bajado el precio de 850 cada una. Ahora está a 660. Y todavía queda el Last One. Pero ya no queda ninguna figura disponible. Ya saben que el Last One se va cuando se acaban todos los tickets. Y miran todos los premios consuelos que faltan. Aunque este premio consuelo de figurita no está mal. Yo creo que puede ser un videíto de algo, unas cositas interesantes, ¿no? Sobre todo de Tokio Revenger. A mí me gustó la serie, al menos la primera temporada. Y estaría interesante a ver si tenemos suerte. Sé que no siempre gusta. Por eso normalmente ese tipo de videos los estoy colocando como para miembros a veces. Así que ya saben que por un dólar al mes deja ese vicio. Pues hermano, estás fumando. Estás gastando ahí en las traviesas. Estás gastando en la Coca-Cola. Pura cosa que te hace daño. Mejor diviértete con el musín por un dólar al mes. Digo, ¿no? Y por acá merch de 100 yenes. A menos de un dólar. Variado, la verdad. Peluchitos, pines, llaveros. Todo a un dólar. Y si buscas hay de todo. Por ejemplo, esta tacita de Dragon Ball con su tapita para que no se enfríe tu café. Me parece una locura. ¿Por qué no me tocaron estos vasos a mí? Siempre me tocan eso de plástico. Así como este One Piece. Para no perder la costumbre, vamos a meterle una jugadita a esta máquina. Ya que mi esposa ha salido un ratito. Espera, ¿qué? ¿Es 200 yenes? ¿Qué? ¿200 yenes este robo? Pero bueno, ¿qué nos podemos sacar? ¿Una Switch y una Switch Lite? Supuestamente, ¿no? A ver, vamos a ver. En una jugada nunca nadie se saca nada. Pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Voy a irme a la pelota de acá atrás a ver cuál es la trampa. ¿Cuál es la trampa mortal? Ok. Lo agarró, lo agarró, lo agarró, lo agarró. Lo agarró. Ya decía yo. Bueno, ya me vengaré de la máquina. Antes de seguir con la búsqueda, ¿qué tal si comemos? Hace tiempo que no meto tomitas de cositas culinarias. Vamos ahí. Y ya llegamos, hemos escogido el Hamasushi. Es decir, para meternos nuestros buenos pescadotes. ¿Pasa? ¿Por qué se está riendo? Ya vamos a ver por dentro. Ya entré, pedí una mesita. Número 46. Mesa 46. Ahora sí, empezamos a pedir primero su clásico, su maguro. Su buen atún, muchachos. Acá, es más, se puede escoger si quieres mitad de arroz o arroz. Pero como soy un buen gordito, pedimos dos. Tú también, un rico maguro. Mitad de arroz, por favor. Ah, no, ya pedí completo. Acá me vienes a comer bien. A la segunda. Solo porque estamos grabando dice mitad. Porque si no, pide el doble, más bien. Ya llegaron algunos de nuestros pedidos. Esta vez no es un trencito, solamente es una faja. Y bueno, llega así como están viendo ahí en la pantalla. De ahí lo agarras y ya no tienes que apretar ningún botón ni nada en esta ocasión. Simplemente, me imagino que la faja tendrá un sensor y ya sabe que ya retiraste ese plato. Ahora, cada negiri, por decirlo así, está más o menos 100 yenes. Sí, 110 yenes. Está un poco menos de un dólar. Pero hay uno acá que está 319 yenes. Estamos hablando de unos 2 dólares. Ese pedacito de carne. Así que, bueno, vamos a ver qué tal. Es carne, sí. Creo que sí, ¿ah? Sí, es carne. Es bifu. Hoy día me siento millonario, así que vamos a ver. Eso sí, ya no comemos en una semana. Ahí llega creo, ¿ah? Miren esto. Pero es crudo. Es medio crudón, ¿no? ¿Era rico? Me acuerdo que una vez cuando hice un video parecido. No, creo que le eché huevo crudo a un plato que acá se suele hacer. Decían, no, huevo, te va a dar tétano. Acá los niveles de calidad en Japón son superlativos. Así que no se preocupen por mi salud. Preocúpense por mi paladar. Vamos a ver. ¿Qué tal, esposa? ¿Delicioso? Buenazo. De los dioses, prácticamente. Uy, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Santo cielo. Bueno, me toca a mí. Y bueno, una de las razones para revelar el rostro también es para poder hacer directos comiendo y todo eso, ¿no? Sí, porque es un poco difícil estar cuidándome. Mientras hacemos el directo y todo. Sí, como es en vivo. Y la marcaría también es incomoda. Incomoda mucho. Sí. Así que bueno, ya se viene. Y estamos al otro día, muchachos. Disculpen que pasó un pequeño accidente, un pequeño malestar. Y tuve que cortar la búsqueda el día de ayer. Resulta que me ven algo raro. Algo que no suelo utilizar mucho. Y es que muchachos, me ha agarrado como un tipo de infección en mi pobre ojito. Miren esto de acá. Algunos dirán que mi esposa seguro puso cartas en el asunto. Pero les prometo que no. Eso ha retrasado un poquito el tema de mi edición. No puedo estar mucho rato en la computadora. Me han aconsejado. Y que utilice lentes, ¿no? Ya saben. Acá hay muchos cochinos por acá. Entonces, tengo que cuidar mi vista. Pero el día de ayer, recuerdan que habíamos visto esto de Ichibankuji y Dragon Ball. Pues está 12.000. Y aquí está el As-One. El de Freezer con el dedito. 14.500 yenes. Interesante. Y también esta figura de Goku de SH Figuarts me ha llamado mucho la atención. Porque era 3.500 yenes. Es decir, menos de 30 dólares. En esta nueva tiendita hay cositas interesantes. Y si se preguntan, sí. De un día para otro se llegó a hinchar así. Ayer estaba mínimo. Pero bueno, así es la vida. Y en el segundo piso de esta tienda, pues no hay nada así como que resaltante. Pero me ha sorprendido algo que le he dedicado un video hace un tiempo. Recuerdo que me costó mucho encontrarlo. Pero ahora hay tres. Tres Power Globes. Ya saben que el Power Globes es un accesorio de la primera Famicom. Antes que nada, muchísimas gracias a mi modelo. Ya se viene el especial. Así que ya no vas a tener que estar haciendo esas cosas. Si no, que ahora se ha juntado lo de mi ojo. Su precio es de 80 dólares. Si quieren ver el especial de esto, que era algo súper futurista. Para la época era súper futurista. Y lo llegué a encontrar en una tienda. Lo compré. Y tienen que ver el resultado. Por ahí les dejo el video. Recuerden que si tienen dudas o quieren saber de algún periférico, consolo o lo que sea. Muy probablemente ya les he dedicado un video. Solamente pongan Japan Gemu y lo que están buscando y de repente aparece. Hasta acá el video de hoy un poquito atropellado. Me costó terminarlo por el tema, ya saben. Pero después se viene mejor y más jugoso. Porque de acá vamos a hacer un viaje, pero larguísimo. Yo soy Gemu, la que está buscando cositas de la mujer sin rostro. Y nos vemos en el próximo video. Antes que me voten. Adiós. ¡Gracias!